Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Hoy les traigo un nuevo video para los suscriptores y miembros de este canal que ya me venían pidiendo desde hace un buen rato, siempre en los streamings me lo están preguntando y hoy por fin me di la oportunidad de hacerlo para todos ustedes. En el video de hoy les voy a enseñar a los nuevos y no tan nuevos cómo pueden aprovechar todos nuestros servidores que rentamos para ustedes en esta comunidad, ya sean los servers públicos de LEF o los servidores que son exclusivos para los miembros del canal y los VIPs, los que apoyan para seguir manteniendo vivo este proyecto y los futuros proyectos que tenemos activos, como bien es nuestra página de Pugs Latinoamérica. Así que gente, vamos a empezar. Número 1. ¿Cómo entro a los servidores de la comunidad de la Loche Leceta? Jugar en servidores de terceros como los de nuestra comunidad en pleno 2022 es lo mejor y más divertido, porque estos servers son 3 veces más rápido que los servidores de Valve, muchas de las veces tienen mejor ping, pues cuentan con una mejor infraestructura, máquinas más potentes, más memoria RAM, más núcleos, más procesadores y por supuesto tienen sistemas de antitrampas, los cuales banean muy rápidamente a los molestos hackers, incluso todos esos que utilizan autobunihub y van saltando libres por la vida como si nada pasara, es realmente muy efectivo. Si no me crees, anda a ver nuestras Sourcebands un montón de baneados esta semana que se intentaron pasar de listos. Es importante que sepas que jugar Versus usando mods no es legal. Valve retiró los mods del Versus hace bastante tiempo y utilizarlos en Sonemoto en competitivo te traerá un baneo permanente, pues básicamente estás teniendo ventajas sobre los demás jugadores en tu partida, y eso es hacer trampa deliberadamente. Si le quitas los sonidos a las armas vas a escuchar mejor que los demás, tienes ventaja. Si estás modificando los archivos del juego para tener algo que los demás no tienen, ten por seguro que eso es ilegal. Para jugar Left 4D en competitivo no necesitas esas cosas. Para empezar a jugar en nuestros servidores vas a ir a la descripción del video y vas a entrar a nuestro grupo Steam. Vas a ir al botón donde dice Unirse. Una vez que estés dentro del grupo, al abrir el juego, te aparecerán nuestros servidores en la parte inferior izquierda de tu pantalla. De esta forma puedes unirte a cualquier servidor con un solo clic, pero tampoco es muy fiable. Actualmente nuestro grupo es uno de los más grandes, de competitivo el que tiene más personas en el mundo. Entonces llegan muchos chinos que intentan hacerse publicidad con nuestros servers y utilizan la ID de nuestro grupo para colgarse, y entonces te van a aparecer un montón de servidores que ni siquiera sabes de dónde son, por ese motivo también yo para más seguridad te recomiendo acceder a los servidores desde nuestras Sourcebands, que es bastante útil y igualmente es bastante fácil. En la descripción y en un comentario fijado encontrarás el link a nuestras Sourcebands. En ese sitio web puedes ver la lista de servidores y los baneos realizados en los últimos días. Lo que nos interesa, claro está, son los servidores. Vas a copiar la IP de cualquier servidor que se encuentre activo y así vas a poder acceder al servidor. Es bastante sencillo, tienes que activar la consola en tu juego. Vas a añadirla a parámetros de lanzamiento con el comando guión console. Una vez hablas el juego utilizarás este otro comando en la consola para poder bindearla y poder sacarla en cualquier momento con una tecla. Usarás el comando connect, pasarás un espacio y pegarás la IP del servidor y de esta manera podrás conectarte. Otro método que yo recomiendo y esto es mucho más práctico es que copies todas las IPs que encuentras en nuestras Sourcebands, al menos la de los servidores que se encuentran activos actualmente, y los añadas a favoritos. Es una función que da Steam, pero es un poco rebuscada. Ahora te enseño cómo se hace. Vas a ir a Steam en la parte superior izquierda, el apartado que dice ver, ahora donde dice servidores. Si abrirá una nueva ventana, nosotros nos vamos a desplazar hasta la subpestaña que se llama favoritos. Aquí en la parte inferior derecha encontrarás la opción que dice añadir servidor. Vamos a añadir todas y cada una de las IPs que están en nuestras Sourcebands y de este modo vas a poder verlas en cualquier momento cuando lo necesites sin la necesidad de ir siempre a la página web para encontrarlas. Para hacerlo más práctico, vas a pegar este comando en tu consola y con una simple tecla vas a poder acceder a este menú de servers en cualquier momento sin necesidad de minimizar el juego para entrar a cualquier server, ver la información de la partida, cuántos están en la partida, si alcanzas un lugar, etc. Un punto muy importante que tienes que tener en cuenta es respetar nuestras reglas, las reglas que hemos hecho para la comunidad, las cuales se encuentran ancladas en nuestro grupo de Steam. De esa manera te puedes evitar un baneo. Si ves a alguien que incumple nuestras reglas, repórtalo en nuestro grupo de Discord. Es muy importante que lo hagas para seguir manteniendo el orden. Recuerda, únete a nuestro grupo de Discord y visita los diversos canales de forma administrativa que utilizamos, ya sean los de reportes o apelaciones. Ahora, para poder jugar y disfrutar de los beneficios de los servers de Cientix, debes usar los siguientes comandos en tu consola. Estarán apareciendo en la pantalla. De lo contrario, el servidor te obligará a expectar, no te va a dejar entrar a jugar. También es importante que conozcas la guía de comandos que puedes utilizar, por ejemplo, el clásico comando exclamación match, con el cual vas a poder seleccionar qué tipo de modalidad vas a jugar. Están todas las modalidades versus competitivas. Si quieres conocer todos estos comandos, tengo una mini guía hecha en Steam específicamente para los jugadores nuevos. Está muy bien detallada, explico todo lo necesario. Lo encontrarás en la descripción, posiblemente en un comentario fijado. La estarás viendo ahora mismo. No olvides dejarle tu like. Me he dedicado un buen tiempo, unas cuantas horas a hacer todo esto, así que mínimo déjale tu like a la guía en Steam para que la gente la encuentre más fácilmente. Ahora pasamos con el siguiente punto. ¿Cómo crea una parte de Sonemod en una campaña custom? Para empezar, si planeas jugar versus competitivo, las campañas custom son modificadas específicamente para funcionar en esta modalidad. Muchas veces incluso tienen cambios específicos en los mapas. Nuestra lista de campañas custom para competitivo las encuentras en la siguiente página web. Con un simple clic vas a poder descargarlas. Están numeradas por nombre. Deberás descomprimir el archivo con 7C, WinRAR y posteriormente pegarlo en la siguiente ruta. Recuerda que no debes tener la campaña de la workshop si es que planeas jugarla en Sonemod. Cuando estás creando la sala de espera, seleccionas Servidor de Grupo Steam y posteriormente seleccionas uno de nuestros servidores. Uno que esté vacío, por supuesto. Si hay gente no te va a dejar. También puedes hacerlo con el siguiente comando en tu consola, asignando de forma manual la IP con la que vas a jugar. Nosotros no solo tenemos servidores de versus, sino también de campañas custom. Actualmente contamos con la mejor configuración de campañas custom que existe en servidores de terceros, pues te permite jugar casi cualquier mapa de la workshop oficial en Steam. Para crear una partida es el mismo método que utilizamos para hacer una de Sonemod. No tiene mucha ciencia, pero si se te complica demasiado, también puedes unirte a una partida que ya esté creada. Pasemos con el punto número 3 y es uno de los más importantes. ¿Cómo y para qué sirve el VIP? ¿Cómo aprovecho los beneficios de ser miembro en este canal? O si soy creador de contenido y quiero organizar un torneo, ¿cómo puedo hacerlo en tus servidores? Y por último, ¿cómo puedo ser moderador? ¿Cómo puedo contribuir más? Ahora te lo explico todo rapidísimo. Actualmente tenemos 571 miembros en el canal. El 90% son de rango Master. Hay tres rangos, Fiera Plateada, Master y ProMaster. Muchos de ustedes tienen las membresías que les ha regalado Jesse, Draco, Crashito. Igualmente pueden reclamar sus beneficios, aunque se las hubieran dado gratis. Para empezar, debes vincular tu cuenta de Discord con YouTube. Una vez que lo haces, de forma automática recibes un rol en nuestro servidor. Puedes reclamar tus beneficios una vez que tienes tu rol. Si tienes el rango Master en el canal, puedes entrar a nuestro servidor privado de Minecraft, el cual lo encuentras en Discord, tanto la IP como el link de descarga para tu teléfono móvil o para tu computadora en Java y Bedrock. Una vez lo tengas, vas a solicitar la entrada a la lista blanca enviándole un mensaje a cualquier chico de los que están en el staff de Minecraft o administrador en el server de Discord. Ellos te unirán a la lista blanca y podrás jugar totalmente gratis. Si eres ProMaster, crack, aquí te va. Tienes más beneficios, como VIP en nuestros servidores de Left 4 Dead, además de los anteriores ya mencionados. ¿Qué es y cómo funciona el VIP? El VIP en nuestros servidores te da beneficio. Se paga de forma mensual, son 3 dólares. Puedes suscribirte desde nuestro sitio web. Ahí hay un botón de pago con Paypal. Le tomas una captura a tu pago y la envías a un administrador en Discord. El administrador va a verificar tu pago y posteriormente te dará los beneficios. Los cuales son, tienes inmunidad de nivel 1, lo que significa que nadie va a poder expulsarte de la partida. ¿Te molesta que te den kick porque estás aprendiendo a jugar? Pues si eres VIP, ya no tienes que preocuparte. ¿Te molesta que al entrar a una campaña custom te botan al tiro porque quieren invitar a sus amigos? Pues no podrán hacerlo. Además de eso, puedes vomitar como superviviente con el comando exclamación Boomer. Puedes utilizar modos de práctica con el comando exclamación VIP para que mejores tu puntería matando a Skid con Hunters. No es lo mismo jugar en un mod de manera local para Skid con Hunters que hacerlo aquí, chicos. Porque hacerlo en un servidor realmente ayuda. Es práctica en tiempo real, no simulación. Pues estás practicando con la latencia de un server y además puedes hacerlo en compañía de un amigo. Puedes jugar también los modos 1 vs 1, 2 vs 2. Puedes utilizar el comando exclamación Dance. Tiene como 90 coreografías, así como en el Fortnite, pero en Left 4 Dead. Puedes utilizar el comando exclamación Hat para utilizar los gorritos y máscaras que son bastante coquetones. Son casi 100. Estos beneficios son para agradecer todo tu apoyo, aunque solo sean 3 dólares. De verdad que nos ayuda a pagar, pues nosotros rentamos actualmente 3 game servers. El más caro vale alrededor de 200 dólares mensuales. Son máquinas que tienen hartos núcleos, 16 núcleos, 32 de RAM, procesadores Ryzen, anti-DDOS. Es por eso que cuesta tanto la infraestructura. Si quieres organizar un torneo, tienes la oportunidad de hacerlo en nuestros servers de forma gratuita. Y así protegerte de los posibles ataques de DDoS de los haters que quieren arruinarte tu experiencia. Pero si quieres hacerlo de forma más profesional, tenemos un paquete con el cual, con una pequeña contribución a nosotros para seguir pagando los servers, tenemos un rol que tiene poderes de administración. Y de esta manera tú puedes utilizar los servers que quieras en el momento que tú quieras. Ahora, si tú eres un creador de contenido y necesitas un servidor para ti solito, donde nadie te moleste, también puedes alquilar uno con nosotros. Así que ya sabes, acércate a mí, mándame un mensaje y ahí nos ponemos de acuerdo. Para finalizar, quiero recordarles que se unen al grupo de Discord es muy importante, pues ahí es donde informamos absolutamente todo lo que pasa alrededor de nuestra comunidad. Importante también, lee las reglas, sobre todo, mucha gente ni siquiera las lee. Estos servers se mantienen gracias a ustedes, gracias a esta bonita comunidad. Toda ayuda es bienvenida, ya sean los streams, ya sea como VIP o como moderador. Constantemente hacemos convocatorias en nuestros servers por si quieres unirte a nuestras filas. Envía un mensaje privado. Si cumple los requisitos, podrías entrar en la próxima convocatoria de mods a nuestros servidores. Quiero recordarte que tienes mis guías de Steam si quieres mejorar en Left 4 Dead, verdaderamente mejorar, sin necesidad de usar trampas, sin necesidad de usar mods, y las puedes consultar, las dejaré acá abajo en la descripción y en un comentario fijado. Créeme que vas a aprender muchas cosas que no sabías y puedes ser un gran jugador y participar en los torneillos que hacemos para la comunidad. Un agradecimiento especial a toda la gente que apoya a esta comunidad, a todos los miembros del staff, a los mods, a los administradores, a los que hacen posible los eventos de Minecraft, los que siempre nos apoyan en cada una de las transmisiones. Un saludo especial y crédito también al equipo de desarrollo web que están trabajando para nuestra página de competitivo que está quedando increíble. Va a tener temporadas, va a tener servidores exclusivos, va a tener premios para los mejores puestos de cada rango. Cosas buenas se vienen para esta comunidad, chicos. Y la mega flota de servers de Perú que están próximamente a llegar en las próximas semanas debido a que Valve acaba de retirarlos de manera oficial. Ya no hay servers Perú en Left 4 Dead. No te olvides de suscribirte si quieres más y no te quieres perder de nada de los match de torneo. Ya sabes dónde nos vemos en un próximo streaming, muy posiblemente. Hasta luego, gente. Y disfruten de los servers.